Ya estamos Ya pueden ver que estamos de regreso Ok En este momento está subiendo el video Hay un daily pendiente que no está aquí Está en la computadora de Joshua No me gusta tener este tipo de dailys así como que disparejos Ok, vamos El día de hoy es momento de pensar en el futuro ¿De qué estás hablando, Gabriel Isamérica Río Fragoso? Estoy hablando de que ya somos en una edad donde necesitamos emprender las alas y salir Salir lejos, agarrar nuestro propio camino, agarrar nuestras propias cosas, nuestro propio lugar para vivir, etc, etc El día de hoy vamos a ver lo de un negocio Vamos a ver si aplica Vamos a ver si No podemos hacerlo Y haciendo esto El próximo año Vamos a estar agarrando un departamento Y vamos a ser ya dueños de un negocio Pero esto es poquito a poquito No quiero contarles tanto de que es Porque si no funciona Sé que no falta el güey de Ah, balista de roña Pasaporte Gringo Oye amor, vamos a subir en Instagram Eso es una novia Y una chingadera Hay dos tipos de personas Bueno, antes de decir Hablar de la audiencia Hay güeyes que realmente se esmeran en tratar de hacerme la vida infeliz en los comentarios Chicos O güey que escribe Papi hizo solo comentarios O sea, es algo que un güey que me vale un kilo de riata Escribe algo Lo borro Te esmeras creo que más tú en hacer un pinche mensajote bien largo Para mí Y a mí me da mucha risa porque le echan ganas Realmente le echan muchas ganas Creo que hasta cierto punto me siento orgulloso de que O sea, se tratan Se esmeran realmente en un mensaje Y me quieren hacer sentir mal Pero realmente me hacen sentir creo que bien Porque le echan ganas Su propósito es hacerme sentir como mal Darme para abajo Pero realmente me da gusto que te esmeres por pelarte Hay dos tipos de personas en la audiencia Una, las que les gusta Probablemente ver un poquito más de tomas de los paisajes Y todo Y las tomas como Artísticas 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 Y hay otro tipo de personas que les gusta Escucharme hablar Tal vez porque les pueda compartir algo muy bonito No puedo bloguear y manejar al mismo tiempo El día de hoy En este momento vamos a darle un poco de gusto a las personas que les guste Que yo hable Si no eres de las personas Sáltate un poquito más Probablemente ya hayan terminado Me he caído a la boca En la vida yo creo que debemos de tener un límite para absolutamente todo Debemos de tener ¿Cuál es la palabra amor? ¿Dignidad? No, no amor Macorrones con queso Nada en exceso es bueno Todo el mundo lo sabe A lo que voy Es de que ahorita el negocio que yo voy a emprender Es algo que yo me había mentalizado Es algo que yo había hecho Es algo que yo quiero hacer Y es algo que lo voy a lograr Tiene que ver con la ley de la atracción Tiene que ver con el decretar Todo ese rollo Está bien Yo siento que Darte un poco de motivación Es Mental Está muy bien Pero tengo amigos que realmente lo exceden Que se la pasan decretando Decretando la vida Que se la pasan La ley de la atracción La ley de la atracción Y realmente su vida se basa en eso Y no tiene nada Tienes que tener una meta fija Tienes que Verte que ya estás ahí Verte al espejo Manny Tú vas a lograr el negocio que quieras Manny Tú vas a tener los suscriptores que tú quieras Sí, sí Está muy suave Y está bien Que tengas esa meta Ese positivismo Pero recuerda que el exceso de positivismo Y el exceso de negatividad Es igual de pendejo Es igual de mal Nada en exceso es bueno A lo que voy es de que Si tú eres de las personas Que se basan mucho en la ley de la atracción Que se basan mucho en el decretar Y Ay yo Este, el otro Ya me vi Ya me vi Si lo piensas lo tienes Sí Pero también tienes que levantar tu pequeño trasero Ir a trabajar Tienes que ir a pelear por lo que quieres Tienes que ir a luchar por lo que quieres El día de hoy vamos a ir por esto Yo ya me vi haciendo mi negocio Yo ya me vi Con mis millones Por así decirlo Yo ya me vi con un buen futuro Ahora lo que tengo que hacer Es parar el trasero Ir a conseguirlo No te des por vencido Si no te sales todo bien Tienes que buscar la manera De salir adelante Deja la ley de la atracción Por un rato No la excedas Yo confío mucho en la ley de la atracción Pero no la excedas Creo que tiene como Un límite Todo tiene un límite ¿No? Sí, ¿no? Sí Deja de decretar Y ponte a laborar Oh, oh Alguien chocó Ay, voy a chocar yo también Le doy gracias a Dios A la persona que se le ocurrió Hacer un drive-thru En Starbucks Son dos cafés Un caramelo en las rocas Y un americano, por favor Manny ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Miren con lo que regresamos de ahí Gracias 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 Buen día Buen día Cuenta la leyenda que En los Estados Unidos Existe el Trenti Ah, sí Nos dijeron la de esos Trenti Trenti No, veinti Trenti Hay que investigarlo Tenemos que ir por dos más cafés Trenti Dibujos Chocaron ahí atrás también ¿No se ve? No ¿Cuál está avanzando, amor? Esta, no, que soy yo Yo no soy paisa Yo no soy una negra No latinas a ninguna fila Amor, ¿qué te pasa? Te quedas saturada como por Amor, no es cierto Si me cambié Me cambié cuando tenía que cambiarme Te dije, esta no va a avanzar Y esta, vas a ver Todos estos meses se van a cambiar a esta Porque esta no ha avanzado Está bien chiquita desde el principio Y no ha avanzado ¿Qué te pasó, bebé? Se quebró a mí ¿Qué es? No, ¿cómo se quebró? Miren Nada más lo abrí ¿Qué pedo? Chicos Chicos Este soy yo cuando mira Me quiere contar un chisme ¿Cómo soy, amor? Es el, es el Siempre me dicen, amor Cuéntame Todo el chisme Miren si ven de buenos chismes Chicos Ay, ¿para dónde es? Ok, chicos Hicimos, ¿qué? ¿Crees que una hora y media? Y había bien poquitos carros Supuestamente Pero bueno Nos estamos yendo a la pipí Vamos a ir a la plaza más cercana Vamos a hacer la pipí Vamos a terminar las cosas ¿Qué tenemos que hacer? De regreso a México Porque queremos ver la película ¿Cuál? De las salchichas El mundo de las salchichas El mundo salchichón ¿Se llama el mundo de las salchichas? No sé, creo Oye, la liguita, ¿dónde está? ¿Qué liguita? ¿Te la quitaste? Sí, para comer ¿Qué acabas de hacer, amor? Acabas de agarrar el parking Después de casi 30 minutos Miren, mi novia la sexy No, no, no Hoy no vengo a tener que quitar Ok, ya terminamos de ver Lo que tenemos que ver Me veo muy negro Ok, ya terminamos de ver Lo que tenemos que ver Como en una semana Nos dan una respuesta De lo que estamos buscando Y espero que todo salga bien Miriam, miren todo lo que va a comer Ay, dale conmigo yo Todo esto es de Miriam Miren, ¿cuántos pedió Miriam? Uno, dos Tres Y luego aparte todos sus ketchup Y ese Dame uno, ¿no? Ajá 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 Ok, venimos al cine Venimos al cine Venimos al cine Sí Y Con La familia Vamos a parar de volviar un poco Vamos a ver la película ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué película vamos a ver? La de Treinverna Soltera y Fantástica Esa mero Es película de niñas Y venimos con puras niñas ¿Qué mamá es abuela? Ahorita venimos Ahorita Seguimos vloggeando la noche ¿Qué va a pasar? Nunca sabes Yo tenía más ganas de ver la película De la salchicha Pero votaciones de niñas ganaron Entonces Mañana venimos a ver la de las salchichas Dile, ¿qué pediste? Pedió dos crepas Y un frappé de lechera Lo pediste Pues tú lo pediste Mira ¿Dónde se iría toda esa comida? Dato curioso Justamente en este momento Estamos en el cine más caro De Baja California Sí, es el más caro ¿Por qué un cine Es más caro que otro cine? Yo creo que por la ubicación Ya me trae una rara obsesión Con esta aplicación Miren qué buen vídeo Se ve ahí Ok Ok ¿Por qué no se ve? No Ahí está No ¿Por qué traes esa obsesión? Me gusta Eso fue ayer Mira qué traes ahí todavía Todavía traes eso Todavía las crepas Y eso ¿Estás emocionada por el t-shirt de los Power Rangers? ¿Por qué? ¿No comí más? Tú dices que yo era de Power Rangers Rosita Tengo una cartulina de con Rangers Que yo soy de la Power Rangers Rosita Miriam, ¿te vas a comer todo eso? ¿En serio? Ya, para mí ¿Qué son los nachos? ¿Qué son los crepas? Parece que Tú te lo comes y a mí me... Estoy embarazada Que estoy comiendo por dos Ay, no puede ser Dilo, dilo No es cierto Miriam Ya confía, ya sabes que estamos embarazados Tú te lo comes y a mí me engorda De hecho De hecho Comemos exactamente lo mismo Yo subo de peso Ella se queda igual La buena delgaza Sí A mí se adelgaza más que él La película de ayer estuvo... Más o menos No Me la esperaba más chistosa Ya, ahí Ay, sí Ustedes están bien Es que la verdad Estuvo muy chistosa Estuvo muy curada Pero al final Lo prolongaron bastante Que hicieron que Estuviera así De agarrar mis cosas Ya me voy Y salirme de la película El día de ayer Terminamos aquí en mi casa Viendo una serie Viendo unas películas Y nos casamos Y tacos Y tacos Fuimos por tacos Ya mañana Como pueden ver aquí Se espera un día muy especial Mañana hablamos de eso Mañana hablamos de eso Mañana hablamos de eso Y pues para terminar este daily Lo queremos Contar la historia que Cuando nos asaltaron ¿La contamos? Sí ¿La contamos mañana? No, de una buena vez De una buena vez No fue tanto el asalto No fue tanto ¿Qué tanto fue el susto? Ah, el susto No, no Dejamos para un video especial No Sí, le voy a dejar un video especial ¿Por qué? No sé Ya estamos aquí No, no Hay que dejarlo para un video especial Vamos a dejar un video especial Si quieres que te contemos Si quieres que te contemos la historia del asalto Deja aquí en los comentarios Dale like Hazme saber que quieres saber la historia Si no lo quieres saber Pues no le des No comentes Ni des like Es más Dale dislike Y comentar No sé No sé No sé No sé No sé Yo soy Manny Ella es Miriam Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye Bye